Saludos señores, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien, el precio de Bitcoin se encuentra en los 70 mil dólares y en este vídeo vamos a ver las últimas noticias sobre Bitcoin y las criptomonedas. Y vamos a comenzar con el tema de Grayscale porque el día de ayer ocurrieron cosas bastante interesantes. Ayer solamente vendieron 18 millones de dólares en Bitcoin, esta es la venta más pequeña desde que comenzaron a vender por allá de enero a inicios de este año. Entonces la cantidad de Bitcoin que Grayscale puede vender es limitada, por supuesto no tienen una cantidad infinita de Bitcoin. A inicios del año 2024 tenían por arriba de 600 mil Bitcoin, pero a día de hoy solamente les quedan unos 300 mil Bitcoin. Así que conforme va pasando el tiempo lo que podemos esperar es que esta fuerza vendedora de Grayscale vaya decreciendo. Además también hace algunos días salió la noticia de que Genesis anunció que ya terminaron de vender, de liquidar sus acciones, sus activos a través de Grayscale. Así que esta también es una noticia positiva. Desde marzo 18, ese día brutal en donde vendieron 642 millones de dólares en Bitcoin, hemos tenido una clara tendencia a ir vendiendo cada vez menos. Entonces esperemos que podamos continuar con esta tendencia para que las compras que se están realizando en otros ETFs ahora sí puedan afectar mucho más al precio de forma positiva. Y bueno, el día de ayer salió el reporte de inflación de los Estados Unidos. Un reporte malo puesto que la inflación vino más alta de lo que se esperaba. Y Joe Biden ha reaccionado a este reporte de inflación y dijo bueno, quizá vamos a tener que posponer un poquito los recortes en las tasas de interés. Pero no se preocupen, no va a ser por mucho, solamente va a ser por un mes. Además, Biden aseguró que vamos a tener recortes en las tasas de interés antes de que termine el año. Se supone que la FED es una entidad independiente al gobierno, que ellos pueden tomar sus propias decisiones. Sin embargo, Biden pues no le interesa demasiado esto. Él ha tomado la decisión de que vamos a tener estos recortes en las tasas de interés. Evidentemente motivado por cuestiones políticas puesto que se acercan las elecciones y se ve bastante mal que durante su mandato tengamos estas tasas de interés tan altas. Puesto que esto afecta directamente a empresas y a la población en general. Bueno, no importa lo que la FED diga, nosotros vamos a tener esos recortes en las tasas de interés y no importa que tengamos un resurgimiento en la inflación más adelante, siempre y cuando voten por mí. Y bueno, el día de ayer tuvimos entradas netas de parte de estos ETFs. Reiteramos que Grayscale vendió muy poco Bitcoin, vendió 248 Bitcoin. Por su parte, BlackRock adquirió 472 Fidelity, tuvo un excelente día con 1082 Bitcoin, ARK 104 y Bitwise 349. Dejándonos con una entrada neta por 1700 Bitcoin aproximadamente. Mi vecino acaba de poner música y además está cantando. Espero que no sea una molestia para ustedes. Bueno, aquí tenemos una gráfica visualizando las entradas netas a estos ETFs. Lo cierto es que llevamos algún tiempo consolidando en este rango por arriba de los 200 mil Bitcoin, pero no logramos despegarnos más allá de 220 mil. Llevamos un mes, esto es desde marzo, estando en un rango. Entonces realmente hemos estado un tanto estancados ahí y creo que esto también se traduce directamente en la acción de precio. Últimamente la acción de precio ha sido bastante lateral. Entonces ahí podemos ver la correlación que hay entre las entradas a los ETFs y también la acción de precio. Entonces, bueno, el día de ayer fue bastante bueno. Tuvimos 1785 Bitcoins agregados a los balances de estos ETFs, lo cual es equivalente a 125 millones de dólares. La lira turca se ha ido literalmente a cero frente a Bitcoin. Ha perdido un 99.96% de su valor desde el año 2000. ¿Qué es esto? 17, 16. En realidad todas las monedas se comportan de esta forma, es solamente cuestión de tiempo para que el dólar, para que el peso que estás utilizando se vea exactamente igual, perdiendo este porcentaje frente a Bitcoin. Es más, de hecho podemos retroceder en el tiempo y comparar el desempeño de estas divisas contra activos que son relativamente duros. No solamente contra Bitcoin, sino también contra el oro, contra el SP500, etc. Y las monedas se desempeñan exactamente igual, tienden a cero. Por eso es tan importante nunca ahorrar en dólares o en pesos, porque es como tener un cubo de hielo en la mano y esperar que no se derrita. Es algo que va a ocurrir tarde o temprano y exactamente lo mismo es con estas divisas que por desgracia están siendo devaluadas continuamente. Y hablando justamente de inflación y voy a estar utilizando este término, aunque en realidad no está correctamente aplicado para Bitcoin, porque Bitcoin no es inflacionario. Son 21 millones de monedas y se acabó. No hay más que eso. Sin embargo, el suministro se va liberando de forma paulatina. Entonces para algunas personas es más fácil entenderlo como si tuviéramos una inflación. Bueno, a día de hoy la inflación de Bitcoin, entre comillas, Bitcoin que va entrando al mercado es de 1.7, 1.8 aproximadamente de forma anual. Si comparamos esto con el oro, recientemente hemos estado teniendo una inflación anual de oro del 1 por ciento. Normalmente estamos en un rango de 2 por ciento a el 1 por ciento. Ese es el rango usual para el oro en estos últimos 40 años. Sin embargo, una vez que venga el halving, Bitcoin va a ser más escaso, por así decirlo, que el oro, puesto que la inflación anual de Bitcoin va a decrecer a 0.85 por ciento. Así que por primera vez la inflación de Bitcoin va a ser menor a la del oro y conforme vayan pasando los halving, pues esta inflación va a ir disminuyendo todavía más. Ahora, la gran diferencia entre estos dos activos es que no importa qué tan caro sea Bitcoin, no puedes producir más. En cambio, el tema con el oro es que si se mete en una fase alcista muy interesante y entonces los mineros encuentran rentable el ir y extraer oro, pues lo que va a pasar es que la oferta entrando al mercado del oro, pues va a ser mucho mayor y entonces el precio va a disminuir. Así es como funciona el mercado. Y de este lado tenemos una gráfica muy interesante de CryptoQuant porque nos muestra que hay una acumulación agresiva de Bitcoin que excede por mucho a la cantidad de Bitcoin que se está produciendo. Los holders a largo plazo, y esto es muy importante, son holders a largo plazo, no son simplemente especuladores que quieren vender Bitcoin por una ganancia de 5 o 10 por ciento. Están comprando 200 mil Bitcoins por mes, pero la nueva oferta es de sólo 28 mil Bitcoin por mes. Esta es la primera vez en la historia que los holders permanentes de Bitcoin compran más que el nuevo suministro. Así que esto es el shock de suministro del que venimos hablando desde hace algún tiempo y creo que no falta mucho para que realmente ocurra este shock. Además, la nueva oferta se va a reducir a la mitad en 8 días. El halving está a 7 o 8 días de distancia, así que esto va a ser todavía más dramático en solamente una semana. Así que esto es simple oferta-demanda. ¿Qué es lo que va a tener que hacer el precio de Bitcoin si la demanda excede a la oferta? Bastante simple. Señores, eso sería todo por esta ocasión. Si les ha gustado este video, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal. Nos veremos en el próximo video. Hasta luego.